Hoy presentamos, 1984 de George Orwell, parte 1, capítulo 5. En la cantina, un local de techo bajo en los sótanos, la fila para el almuerzo avanzaba lentamente. La estancia estaba atestada de gente y llena de un ruido ensordecedor. De la parrilla tras el mostrador emanaba el olorcillo del asado. Al extremo de la cantina había un pequeño bar, una especie de agujero en el muro donde podía comprarse la ginebra a 10 centavos el vasito. Precisamente el que andaba yo buscando, dijo una voz a espaldas de Winston. Smith dio la vuelta, era su amigo Cime, que trabajaba en el departamento de investigaciones. Quizás no fuera amigo la palabra correcta, ya no había amigos, sino camaradas. Pero persistía una diferencia, unos camaradas eran más agradables que otros. Cime era filósofo, especializado en neolengua. Desde luego pertenecía al inmenso grupo de expertos dedicados a redactar la ondecime edición del diccionario de neolengua. Era más pequeño que Winston, con cabello negro y ojos altones que a la vez se veían tristes y burlones, parecía buscar continuamente algo dentro de su interlocutor. —Quería preguntarte si tienes una hoja de afeitar. —Ni una, dijo Winston con una precipitación culpable. —He tratado de encontrarlas por todas partes, pero ya no hay. —Todos buscaban hojas de afeitar. La verdad era que Winston guardaba en su casa dos sin estrenar. Durante los meses pasados hubo una gran escasez de hojas. Siempre faltaba algún artículo necesario que en las tiendas del partido no podían proporcionarte. Unas veces botones, otras hilo de coser, a veces cordones para los zapatos. Y ahora, faltaban cuchillas para afeitar. Era imposible adquirirlas a no ser que buscaran furtivamente en el mercado libre. —Llevó seis semanas usando la misma cuchilla —mintió Winston. La fila avanzó otro poco. Winston se volvió otra vez para observar a Cime. Cada uno de ellos tomó una bandeja grasienta de metal de una pila que había en el borde de mostrador. —¿Fuiste a ver ahorcar a los prisioneros ayer? —le preguntó Cime. —Estaba trabajando. Lo veré en el cine. —Un sustituto muy inadecuado. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. —Te conozco —parecían decir los ojos. —Veo a través de ti. Sé muy bien por qué no fuiste a ver a ahorcar a los prisioneros. Intelectualmente, Cime era de una ortodoxia venenosa. Por ejemplo, hablaba con una satisfacción repugnante de los bombardeos de los helicópteros contra los pueblos enemigos, de los procesos y confesiones de los criminales del pensamiento y de las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Hablar con él suponía siempre un esfuerzo por apartarle de sus temas e interesarle en problemas técnicos de neolingüística en los que él era una autoridad y sobre los que podía decir cosas interesantes. Winston volvió un poco la cabeza para evitar el escrutinio de los grandes ojos negros. Fue una buena ejecución, pero me parece que estropean el efecto atándole los pies. Me gusta verlos patalear. —De todos modos, es estupendo ver cómo sacan la lengua que se les pone azul, de un azul tan brillante. Ese detalle es el que más me gusta. —Se canta, por favor. —dijo la proletaria del delantal blanco que servía tras el mostrador. Winston y Cime presentaron sus bandejas. A cada uno de ellos les pusieron su ración. Guiso con un poquito de carne, algo de pan, un cubito de queso, un poco de café de la Victoria y una pastilla de sacarina. —Ahí hay una mesa libre, debajo de la telepantalla. De camino podemos tomar un poco de ginebra. Le sirvieron la ginebra en unas terrinas. Se abrieron paso entre la multitud y colocaron el contenido de sus bandejas sobre la mesa de tapa de metal, en una esquina, en la cual habían dejado un chorretón de grasa del guiso, un líquido asqueroso. Winston tomó la terrina de ginebra, se detuvo un instante para decidirse, y se tragó de un golpe aquella bebida que sabía aceite. Le acudieron lágrimas a los ojos como reacción y de pronto descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar a cucharadas el guiso que contenía unos trocitos de un material sustitutivo de carne. Ninguno de ellos volvió a hablar hasta que vaciaron sus recipientes. En la mesa, situada a la izquierda de Winston, un poco detrás de él, alguien hablaba rápidamente y sin cesar, una cháchara que recordaba el cuacuá de un pato. Esa voz perforaba el ambiente general de la cantina. —¿Cómo va el diccionario? —dijo Winston, elevando la voz para intentar dominar el ruido. —Despacio. Por los adjetivos, es un trabajo fascinante. En cuanto escuchó que le hablaban de los suyos, se animó inmediatamente, apartó el plato de aluminio, tomó el mendrugo de pan con gesto delicado y el queso con la otra mano. Se inclinó sobre la mesa para hablar sin tener que gritar. —La undécima edición es la definitiva. Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolingua. Cuando terminemos nuestra labor, tendrán que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. No, 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 nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. De las palabras que contenga la undécima edición, ninguna quedará anticuada antes del 2050. Dio un hambriento bocado a su pedazo de pan y se lo tragó sin dejar de hablar con una especie de apasionamiento pedante. Se le había animado su rostro moreno y sus ojos, sin perder el aire soñador, no tenían ya su expresión burlona. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que uno puede prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también de los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de la contraria? Malo. No bueno sirve exactamente igual. Mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a bueno y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras? Excelente, espléndido y otras por el estilo. Plus bueno basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno. Doble plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalente. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con seis palabras. En realidad, una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente, la idea fue del gran hermano. Al escuchar nombrar al gran hermano, el rostro de Winston se animó automáticamente. Sin embargo, sí me descubrió inmediatamente una cierta falta de entusiasmo. Tú no aprecias la neolengua en lo que vale. Incluso cuando escribes sigues pensando en la antigua lengua. He leído algunas de las cosas que has escrito para el Times. Son bastante buenas, pero no pasan de traducciones. En el fondo de tu corazón, prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No sientes la belleza de la destrucción de las palabras. No sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día. Winston no lo sabía. Naturalmente sonrió. Él pensaba que lo hacía agradablemente, porque no se fiaba de hablar con Cime. Cime comió otro bocado de pan. Lo masticó un poco y siguió. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento o estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabamos haciendo imposible todo el crimen del pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber Crimental si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra? Una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre. Y en la undécima edición, nos acercamos a ese ideal. Pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo habramos muerto. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay justificación alguna para cometer Crimental por el pensamiento. Solo es una cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero llegará un día en que ni esto sea preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es Insoc e Insoc es neolengua, añadió con una satisfacción mística. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde, hacia el año 2050, ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que estamos teniendo ahora? Excepto… Empezó a decir Winston dubitativo, pero se interrumpió alarmado. Había estado a punto de decir, excepto los proles, pero no estaba muy seguro de que esta observación fuera muy ortodoxa. Sin embargo, sí me adivinó lo que iba a decir. Los proles. Los proles no son seres humanos. Hacia el 2050, quizá antes, habrán desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida, Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron. Solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiará. Hasta los eslogans serán otros. ¿Cómo vas a tener un eslogan como el de, la libertad es la esclavitud, cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad, no habrá pensamiento tanto en el sentido que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar. No necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. De pronto tuvo Winston la profunda convicción de que, uno de aquellos días, vaporizaría a Nassime. Es demasiado inteligente. Lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gusta esta gente. Cualquier día desaparecerá. Lo lleva escrito en la frente. Winston había terminado el pan y el queso. Se volvió un poco para beber la tarina de café. En la mesa de la izquierda, el hombre de la voz estreidente seguía hablando sin cesar. Una joven, que quizá fuera su secretaria y que estaba sentada de espaldas a Winston, le escuchaba y asentía continuamente. De vez en cuando Winston captaba alguna observación como, ¿Cuánta razón tienes? No sabes hasta qué punto estoy de acuerdo contigo. Pero la otra voz no se detenía ni siquiera cuando la muchacha decía algo. Winston conocía de vista que el hombre, aunque solo sabía que ocupaba un puesto importante en el departamento de novela, era un hombre de unos 30 años con un poderoso cuello y una boca grande y gesticulante. Estaba un poco echado atrás en su asiento. Los cristales de sus gafas reflejaban la luz y le presentaban a Winston dos discos vacíos en vez de un par de ojos. Lo inquietante era que, del torrente de ruido que salía de su boca, resultaba casi imposible distinguir una sola palabra. Solo un cabo de frase comprendió Winston. Completa y definitiva eliminación del Goldsteinismo. Lo demás era solo ruido. Cuac, cuac, cuac. Y sin embargo, aunque no se podía escuchar lo que decía, era seguro que se refería a Goldstein acusándolo y exigiendo medidas más duras contra los criminales del pensamiento y aquellos saboteadores. Sí, era indudable que lanzaba diátribas contra las atrocidades del ejército orasiático y que alababa al gran hermano o a los héroes del frente malabar. Fuera lo que fuese, se podía estar seguro de que todas sus palabras eran heterodoxia pura, Insoc 100%. Al contemplar el rostro sin ojos, con la mandíbula en rápido movimiento, tuvo Winston la curiosa sensación de que no era un ser humano, sino una especie de muñeco. No hablaba el cerebro de aquel hombre, sino su laringe. Lo que salía de ella consistía en palabras, pero no era un discurso en el verdadero sentido, sino un ruido inconsciente como el cuac, cuac de un pato. Siemens había quedado silencioso unos momentos, y con el mango de la cuchilla trazaba dibujos entre los restos del guisado. La voz de la otra mesa seguía con un rápido cuac, cuac fácilmente perceptible a pesar de la algarabía de la cantina. Hay una palabra en mi lengua, que no sé si la conoces, patablar. O sea, hablar de modo que recuerde el cuac, cuac de un pato. Es una de esas palabras interesantes que tiene dos sentidos contradictorios. Aplicada a un contrario es un insulto. Aplicada a alguien con quien estás de acuerdo es un elogio. No cabía duda, volvió a pensar Winston. Así me lo vaporizarán. Lo pensó con cierta tristeza, aunque sabía perfectamente que Simi lo despreciaba y era muy capaz de denunciarle como culpable mental. Había algo sutilmente malo en Simi. Algo le faltaba. Discreción, prudencia. Algo así como estupidez salvadora. No podía decirse que no fuera ortodoxo. Creía en los principios de Inksok. Veneraba al gran hermano, se alegraba de las victorias y odiaba a los herejes. No solo sinceramente, sino con un inquieto celo hallándose al día hasta un grado que no solía alcanzar el miembro ordinario del partido. Sin embargo, se cernía sobre él un vago aire de sospecha. Decía cosas que debía callar. Leía demasiados libros. Frecuentaba el café del Nogal, una guarida de pintores y músicos. No había ley que prohibiera la frecuentación del café del Nogal. Sin embargo, era sitio de mal agüero. Los antiguos y desacreditados jefes del partido se habían reunido ahí antes de ser purgados. Se decía que el mismo Goldstein lo habían visto ahí algunas veces hacía años o décadas. Por lo tanto, el destino de Cime no era difícil de predecir. Pero por otra parte, era indudable que si aquel hombre olía solo por tres segundos las opiniones secretas de Winston, lo denunciaría inmediatamente a la policía del pensamiento. Por supuesto, cualquier otro lo haría. Pero Cime se daría más prisa. No bastaba con el celo. La ortodoxia era la inconsciencia. Cime levantó la vista. Aquí viene Parsons. Algo en su tono de la voz parecía añadir, ese idiota. Parsons, su vecino de Winston en las casas de la Victoria, se abría paso efectivamente por la atestada cantina. Era un individuo de mediana estatura, con cabello rubio y cara de rana. A los 35 años tenía ya una buena cantidad de grasa en el cuello y en la cintura, pero sus movimientos eran ágiles y juveniles. Todo su aspecto hacía pensar en un muchacho con excesiva corpulencia, hasta tal punto que a pesar de vestir el mono reglamentario, era casi imposible no figurárselo con los pantalones cortos y azules, la camisa gris y el pañuelo rojo de los espías. Al verlo, se pensaba siempre en escenas de la organización juvenil. Y en efecto, Parsons se ponía shorts para cada excursión colectiva, o cada vez que cualquier actividad física de la comunidad le daba una disculpa para hacerlo. Saludó a ambos con alegría y se sentó en la mesa, esparciendo un intenso olor a sudor. Su rojiza cara estaba perlada de gotitas de sudor. Tenía un enorme poder sudorífico. En el centro de la comunidad se podía siempre asegurar si Parsons había jugado al tenis de mesa por la humedad del mango en la raqueta. Sime sacó una tira de papel en la que había una larga columna de palabras y se dedicó a estudiarla con un lápiz tinta entre los dedos. —Mira cómo trabaja hasta en la hora de comer —dijo Parsons, guiñándole un ojo a Winston. —Eso es lo que se llama aplicación. —¿Qué tienes ahí, chico? Seguro es algo demasiado intelectual para mí. —Oye, Smith, te diré por qué te andaba buscando. Es para la sub. Olvidaste darme el dinero. —¿Qué sub es esa? —dijo Winston buscándose el dinero automáticamente. Por lo menos una cuarta parte del sueldo de cada uno iba a parar a las suscripciones voluntarias. Estas eran tan abundantes que resultaba muy difícil llevar la cuarta. —Para la semana del odio, ya sabes que soy el tesorero de nuestra manzana. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestro grupo de casas aporte más que nadie. No será culpa mía si las casas de la victoria no presentan el mayor despliegue de banderas de toda la calle. Me prometiste dos dólares. Winston, después de rebuscar en sus bolsillos, sacó dos billetes grasientos y muy arrugados, que Parsons metió en su cartera y anotó cuidadosamente. —A propósito, chico, me he enterado de que mi criota disparó ayer su tirachinas. Ya le he arreglado las cuentas, le dije que si lo volvía a hacer le quitaría el tirachinas. Me parece que estaba un poco fastidiado por no haber ido a la ejecución. —Ah, hombre, no está mal. Eso demuestra que el muchacho es de fiar. Son muy traviesos, pero, eso sí, no piensan más que en los espías y en la guerra, naturalmente. —¿Sabes lo que hizo mi chiquilla el sábado pasado cuando su tropa fue de excursión a Berhamstead? Le acompañaban otras dos niñas. Las tres se separaron de la tropa, dejaron las bicicletas a un lado del camino y se pasaron toda la tarde siguiendo a un desconocido. No perdieron de vista al hombre durante dos horas a campo traviesa por los bosques. En fin, que en cuanto llegaron a Amersham, lo entregaron a las patrullas. —¿Y por qué lo hicieron? —Mi chica se aseguró de que era un agente enemigo. Probablemente lo dejaron caer con paracaídas, pero fíjate en el talento de la criatura. ¿En qué supones que le conoció al hombre que era un enemigo? —Pues notó que llevaba unos zapatos muy raros. —Sí, mi niña dijo que no había visto a nadie con unos zapatos así, de modo que la cosa estaba clara. Era un extranjero. —Para una niña de siete años, eso no está mal, ¿verdad? —¿Y qué le pasó a ese hombre? —Eso no lo sé, naturalmente, pero no me sorprendería que... Parsons hizo la demanda de disparar a un fusil, y chasqueó la lengua imitando el disparo. —Muy bien, dijo Sime abstraído sin levantar la vista de sus apuntes. —Claro, no podemos permitirnos correr el riesgo, asintió Winston, nada convencido. —Por supuesto, no hay que olvidar que estamos en guerra. Como para confirmar esto, un trompetazo salió de la telepantalla vibrando sobre sus cabezas, pero esta vez no se trataba de la proclamación de una victoria militar, sino solo de un anuncio del Ministerio de la Abundancia. —Camaradas, atención camaradas, tenemos gloriosas noticias que comunicarles. —Hemos ganado la batalla de la producción, tenemos ya todos los datos completos y el nivel de vida se ha elevado en un 20% al del año pasado. Esta mañana ha habido en toda Oceanía incontables manifestaciones espontáneas. Los trabajadores salieron de las fábricas y de las oficinas. Desfilaron con banderas desplegadas por las calles de cada ciudad proclamando su gratitud al gran hermano por la nueva y feliz vida que su dirección nos permite disfrutar. —He aquí las cifras completas. —Ramo de la alimentación. La expresión por la nueva y feliz vida reaparecía varias veces. Estas eran las palabras favoritas del Ministerio de la Abundancia. Parsons, pendiente todo él de la llamada de la trompeta, escuchaba muy rígido, con la boca abierta y un aire solemne. Era una especie de aburrimiento sublimado. No podía seguir las cifras, pero se daba cuenta de que era un motivo de satisfacción. Winston fumaba una enorme y mugrienta pipa, con la ración de tabaco de 100 gramos a la semana. Eran raras las veces que podía llenar una pipa. Winston fumaba un cigarrillo de la victoria, cuidando de mantenerlo horizontal para que no se cayera su escaso tabaco. La nueva ración no la darían hasta mañana, y le quedaban solo cuatro cigarrillos. ¿Había dejado de prestar atención a todos los ruidos excepto a la pesadez numérica de la pantalla? Por lo visto, había habido hasta manifestaciones para agradecerle al gran hermano el aumento de la ración de chocolate a 20 gramos cada semana. Ayer mismo, pensó, se había anunciado que la ración se reduciría a 20 gramos semanales. ¿Cómo era posible que pudieran tragarse aquello si no habían pasado más de 24 horas? Sin embargo, se lo tragaron. Parsons lo digería con toda facilidad con la estupidez de un animal. El individuo de las gafas con reflejos en la otra mesa lo aceptaba fanática y apasionadamente, con un furioso deseo de descubrir, denunciar y vaporizar a todo aquel que insinuase que la semana pasada la ración fue de 30 gramos. Simme también se lo había tragado, aunque el proceso que seguía para ello era algo más complicado. Un proceso de doble pensar. ¿Es que solo él, Winston, seguía poseyendo memoria? Las fabulosas estadísticas continuaron brotando de la telepantalla. En comparación con el año anterior, había más alimentos, más vestidos, más casas, muebles, más ollas, más comestibles, más barcos, más autogiros, más libros, más bebés, más de todo. Excepto enfermedades, crímenes y locura. Año tras año, minuto tras minuto, todos y todos subía vertiginosamente. Winston meditaba resentido sobre la vida. ¿Siempre había sido así? ¿Siempre había sido tan mala la comida? Miró en torno suyo por la cantina. Una habitación de techo bajo con las paredes sucias por el contacto de tantos trajes grasientos. Mesas de metal abolladas y sillas igualmente estropeadas y tan juntas que la gente se tocaba con los codos. Todo estaba resquebrajado, lleno de manchas, saturado de un insoportable olor a ginebra mala. A mal café. A un sustitutivo de asado y a trajes sucios. Constantemente se revelaba el estómago y la piel con la sensación de que se les había hecho trampa privándoles de algo a lo que tenían derecho. Desde luego, Winston no recordaba nada que fuera muy diferente. En todo el tiempo que alcanzaba su memoria, nunca hubo bastante comida. Nunca se podían llevar calcetines ni ropa interior sin agujeros. Los muebles habían estado siempre desvencijados. En las habitaciones había faltado calefección. Los metros iban horriblemente atestados. Las casas se deshacían a pedazos. El pan era negro, el té imposible de encontrar, el café sabía cualquier cosa, escaseaban los cigarrillos y nada. Había barato y abundante a no ser de la ginebra sintética. Y aunque desde luego todo empeoraba a medida que uno envejecía, solo era señal de que este no era el orden natural de las cosas. Si el corazón enfermaba con las incomodidades, la suciedad y la escasez, los inviernos interminables, la dureza de los calcetines, los ascensores que nunca funcionaban, el agua fría, el rasposo jabón, los cigarrillos que se deshacían, los alimentos de sabor repugnante. ¿Cómo iba uno a considerar todo esto intolerable si no fuera por una especie de recuerdo ancestral de que las cosas habían sido diferentes alguna vez? Winston volvió a recorrer la cantina con la mirada. Casi todos los que estaban ahí eran feos. Y lo hubieran seguido siendo, aunque no hubieran llevado los monos azules de los uniformes, al extremo de la habitación. Solo en una mesa se lleva un hombrecillo con un aspecto de escarabajo. Bebía una taza de café, y sus ojillos lanzaban miradas suspicaces de un lado a otro. Es muy fácil, pensó Winston. Siempre que no mire uno en torno suyo, es muy fácil creer que el tipo físico fijado por el partido como ideal, aquellos jóvenes altos y musculosos y muchachas de escaso pecho y de cabello rubio, vitales, tostadas por el sol y despreocupadas, era fácil engañarse y pensar que existían e incluso predominaban. Pero en la realidad, la mayoría de los habitantes de la Franja Aérea Número 1 eran pequeños, cretinos y de facciones desagradables. Es curioso cuánto proliferaba el tipo de escarabajo entre los funcionarios de los ministerios, hombrecillos que engordaban desde muy jóvenes con piernas cortas, movimientos toscos y rostros inescrutables. Era el tipo que parecía florecer bajo el dominio del partido. La comunicación del Ministerio de la Abundancia terminó con otro trompetazo y fue seguida por la música ligera. Parsons, lleno de vago entusiasmo por el reciente bombardeo de cifras, se sacó la pipa de la boca. El Ministerio de la Abundancia ha hecho una buena labor este año, dijo moviendo la cabeza como persona bien enterada. —A propósito, Smith, ¿no podrás dejarme alguna hoja de afeitar? —Ni una. Llevo seis semanas usando la misma hoja. —Bueno, entonces nada. Es que se me ocurrió por si tenías. —Lo siento. El cuac-cuac de la próxima mesa que había permanecido en silencio mientras duró el comunicado del Ministerio de la Abundancia, comenzó otra vez mucho más fuerte. Por alguna razón, Winston pensó de pronto en la señora Parsons con su cabello revuelto y el polvo de sus arrugas. Dentro de dos años, aquellos niños la denunciarían a la policía del pensamiento. La señora Parsons sería vaporizada. Simmons sería vaporizado. A Winston lo vaporizarían también. O'Brien sería vaporizado. A Parsons, en cambio, nunca lo vaporizarían. Tampoco el individuo de las gafas y del cuac-cuac sería vaporizado nunca. Ni tampoco la joven del cabello negro, la del departamento de novela. Le parecía a Winston conocer por intuición quién perecería. Aunque no era fácil determinar lo que permitía sobrevivir a una persona. En aquel momento le sacó de su ensoñación una violenta sacudida. La muchacha de la mesa vecina se había vuelto y lo estaba mirando. Era la muchacha morena del departamento de novela. Miraba a Winston a hurtadillas, pero con una curiosa intensidad. En cuanto sus ojos tropezaron con los de Winston, volvió la cabeza. Winston empezó a sudar. Le invadió una horrible sensación de terror. Se le pasó casi enseguida, pero ¿le dejó intranquilo? ¿Por qué lo miraba aquella mujer? ¿Por qué se la encontraba tantas veces? Desgraciadamente no podía recordar si la joven estaba ya en aquella mesa cuando él llegó, o si había llegado después. Pero el día anterior, durante los dos minutos de odio, se había sentado inmediatamente detrás de él, sin haber necesidad de ello. Seguramente se proponía escuchar lo que él dijera, y ver si gritaba lo bastante fuerte. Pensó que probablemente la muchacha no era miembro de la policía del pensamiento, pero, precisamente, las espías aficionadas constituían el mayor peligro. No sabía Winston cuánto tiempo llevaba mirándolo la joven, pero quizás fueran cinco minutos. Era muy posible que en este tiempo no hubiera podido controlar sus gestos a la perfección. ¿Constituía un terrible peligro pensar mientras estaba en un sitio público o al alcance de la telepantalla? ¿El detalle más pequeño podía traicionarle a uno? Un tic nervioso, una inconsciente mirada de inquietud, la costumbre de hablar con uno mismo entre dientes, todo lo que revelase la necesidad de ocultar algo. En todo caso, llevar en el rostro una expresión impropia, por ejemplo parecer incrédulo cuando se anunciaba la victoria, constituía un acto punible. Incluso había una palabra para esto en neolengua, caracrimen. La muchacha recuperó su posición anterior. Quizás no estuviese persiguiéndolo. Quizás fuera pura coincidencia que se hubiese sentado tan cerca de él, dos días seguidos. Se le había apagado el cigarrillo y lo puso cuidadosamente en el borde de la mesa. Lo terminaría de fumar después del trabajo, si es que el tabaco no se había acabado de derramar para entonces. Seguramente, el individuo que estaba con la joven sería un agente de la policía del pensamiento, y era muy probable, pensó Winston, que a él lo llevarían a los calabozos del Ministerio del Amor dentro de tres días. Pero, ¿esta no era una razón poderosa para desperdiciar una colilla? Sí me dobló su pedazo de papel y se lo guardó en el bolsillo. Parsons había empezado a hablar otra vez. ¿Te he contado, chico, lo que hicieron mis críos en el mercado? ¿No? Pues, un día le prendieron fuego a la falda de una vieja vendedora, porque la vieron envolver unas salchichas en un cartel con el retrato del gran hermano. Se pusieron detrás de ella y, sin que se diera cuenta, le prendieron fuego a la falda por abajo con una caja de cerillos. Le causaron graves quemaduras. Son unos traviesos esos niños. Pero eso sí, más finos. Esto se lo deben a la buena enseñanza que se da hoy en los espías. Mucho mejor que en mi tiempo. Están muy bien organizados. ¿Qué creen ustedes que les han dado a los chicos últimamente? Unas trompetillas especiales para escuchar por las cerraduras. Mi niña trajo una a casa la otra noche y la probó en nuestra salita y dijo que oía con doble fuerza que se aplicaba el oído en el agujero. Claro, es solo un juguete. Sin embargo, así se acostumbra a los niños desde pequeños. En aquel momento, la telepantalla dio un penetrante silbido. Era la señal para volver al trabajo. Los tres hombres se pusieron automáticamente en pie y se unieron a la multitud en la lucha por entrar en los ascensores. Lo que hizo que el cigarrillo de Winston terminara de vaciarse por completo. ¡Gracias! 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 Es una lástima que de todas formas terminó desperdiciando su cigarrillo. En este episodio nos hablan de la no lengua. Un idioma que pretende sintetizarse cada vez más. Que va eliminando palabras. ¿No le recuerda a toda esta gente que se niega ante la inclusión de nuevas palabras? Que hacen un drama por respetar las sagradas reglas de la lengua. Cuando todos sabemos que el idioma está vivo, que va creciendo, que se van agregando nuevos usos y nuevas palabras, que va cambiando conforme nosotros lo modificamos. Y sin embargo no podemos evitar escuchar el dramatismo de aquellos que se niegan a los cambios, de aquellos que les duele que se incluya una nueva palabra o que la gente quiera utilizar otros modismos, el mundo es un lugar extraño, ¿no? No dejen que nadie los limite, conozcan su idioma y aporten a él. Por otro lado, podemos ver a Cime, a Parsons y a Winston, tal vez en un mundo alterno, en un lugar lejos de esa distopía. Ellos tres pudieron ser amigos de verdad. Tal vez podrían ser sinceros unos con otros. Sin embargo, son parte de un sistema, y como tal, tienen que seguir sus reglas, porque su alternativa es la muerte. Y ya por último, ¿quién es la chica de por qué tanto interesa en Winston? ¿Será solo casualidad, o tendrá otros intereses? Muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo. Les recuerdo que si quieren apoyarme, suscríbanse, dejen comentarios, likes, y sobre todo, compartan en las diferentes plataformas, ya sea YouTube, Library, o todas las plataformas de podcast, ayuden a que este podcast llegue más lejos, a que más gente conozca estas historias que necesitan ser contadas. Y no estaría mal que me dejaran sus opiniones, que me digan qué piensan en los comentarios, si creen que pueden aportar algo, adelante, yo voy a estarlos leyendo. Si solamente quieren saludar, adelante, también son bienvenidos. Les dejaré el link de Library en la descripción, y nos vemos en el siguiente episodio. Aunque los que son miembros del canal ya tienen todos los episodios disponibles.